¡No te resignes! Señora Charlando, versión primera, escena primera, escena segunda, escena tercera, versión segunda, escena primera, escena segunda, escena tercera, escena segunda, escena tercera. Ahí vienen las dudas, desde esta cama veo las flores del jardín. Mi boca decía que le comuniqué que me iba y, entonces, me trajo precioso ramos de rosas. Soy un pajarillo indefenso y tú eres mi cielo, sin ti no soy nada Me dijo con las lágrimas a punto de asomar Con eso dejó de cuestionarme otras posibilidades Esta antorra y detallista vendrá dentro de poco y esta enfermera le pone ojitos Espero que termine pronto de cambiarme las ventas de las costillas y me doy un espejo Estela es el resultado Estela es el resultado Hoy me he cansado de ser una vecina correcta y vacía Y en cinto no pertenecer más al premio de lo que buscaba el sol Dejar de conversar sobre el tiempo con ese hombre de gris que se diste cortesía Pero que al cerrar la puerta escupe sintomia y desmiembre la dignidad de la mujer con la carita Entre muros manchados de sangre, a golpes y humillación Me da igual el calor, he respondido a su comentario que me ha decidido a escuchar El auténtico bochorno es el chaparrón de insultos con el que atormenta escalaría su compañera El diluvio de boquetadas con el que tratas de someterla Y te advierto, no voy a admitir ni una borrastra más Versión segunda Versión segunda Esfera primera Esfera segunda Esfera tercera Los profesores que me trajo el tío Carmen se convirtieron de inmediato en mi mejor profesor Era un recado de mayores Y Carlos se moriría de envidia cuando me viera entrar en clase con ella No me las quité en toda la mañana Pero cuando fuimos a comer, papá me dijo que era de mala educación a andar con ella Pero la hecha Protesté un poco y le dije que mamá a veces llevaba papas de sol en casa Incluso en el momento del final Los dos se quedaron en silencio Él y ella Y yo decidí cortarme bien No conviene enfadar a mi padre No conviene enfadar a mi padre Mujer 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 Versión uno Escena uno Escena dos Escena tres Versión dos Escena uno Escena dos Escena tres Escena dos Escena dos Una hora de arrodelar yo Una ya sería demasiada Pero las estadísticas me recuerdan que son varias docenas Me golpean, me apuñalan, me pegan un tiro Y yo me presunto preparar mi cadáver y tenderme en el sepulcro a orillas del mar Me llamo Gloria Pilar Ana Me llamo distancia y dolor Pero no miedo Miedo a no En el perfilio se amontonan los cuerpos sin haber fui Y un grito de rabia me detendrá las columnas y la cepa Pero sabéis No os odio Os comparezco Porque yo, aunque no me lo vais a respirar Soy indestructible Y vosotros dejáis que insistís La primera vez que me levantasteis a mano Policía Mario Amiga Trabajadora social Versión primera es una primera Versión segunda Versión segunda Versión segunda Versión segunda Versión segunda ¿El que no es la muda? El que no es la muda. Te escribo a este sitio del café, venía en la ciudad. Nadie encontré la picada vez. Solías decirme que era tía para siempre, para tocarme con las noches y pegarme si tenía su mal día. Ninguna palabra mía que interesaba, si no era la repitiendo. Ninguna lágrima ha evitado ningún golpe. Por eso, me voy a descansar en paz, antes de volver en mi mano. Versión primera, escena primera. Escena segunda. Escena tercera. Versión segunda. Escena primera. Escena segunda. Es de la tercera. El llanto invade la casa y no cesa hasta que la puerta de la habitación se abre y Lusito escucha la susurrante voz maternal. Nene, no llores, ya estoy aquí. Mamá, tenía miedo, oía voces. No te preocupes, cariño, ya paso. Mamá estará contigo. Duérmete, amor. ¿Cuándo, ¿cuándo va a venir papá a dar mi beso de buenas noches? Tranquilo, cariño. Papá viene enseguida. A los pocos minutos, Lusito se duerme sin haberle vivido el anhelado beso. No sabe que ninguna otra noche volverá a tener ese beso ni el consuelo de su madre. Madre, hijos, padre. Versión primera, esa es la primera. Esa es la segunda. Esa es la tercera. Versión segunda, esa es la primera. Esa es la segunda. Esa es la tercera. Empezó criticándole su forma de vestir, pero ella no le dio importancia. Pensó que solo eran cero, como cuando la dejaba el ridículo delante de sus amigos para sentirse el centro de atención. Hombre, pensaba él, son todos iguales. Tardó en darse cuenta de su error, porque era difícil descubrir en el área. Él nunca le levantó la mano ni le gritó. Su cuerpo intacto escondía una autoestima apaleada y moría día a día sin que nadie se diera cuenta. Estaba tan preocupada por los muertos que imaginaba bajo su cama, que no se dio cuenta cuando el príncipe con el que dormían se convirtió en un hijo. Utiliza palabras duras. No hagas la mínima concesión. Dile que no sabes de qué te habla, que son todo imaginaciones suyas. Deja que te grite, que te golpee, que te arañe, que te muerda, que te amenace. Échale la culpa de todo. Deja que se derrumbe. Humíllala, apriétalo un poco más. Solo lo justo. Y entonces empieza a mostrarte algo más comprensivo. Dílalo cariñoso, juguetea con su flequillo, abrázala. Deja que se sienta bien por unos minutos. Convéncela de que te necesita. Miente, lee. Dile que la quieres. Y solo al final, si lo consideras necesario, le dices que la perdonas. Novio. Novia. Amigos. Amiga. Amigas. Amigas. Versión primera, escena primera. Escena segunda. Escena tercera. Desde que papá se fue, mamá, ya no se pinta la cabeza completa, dije. Amigas. 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 Gracias.